Es imposible no comunicarnos, ya seamos humanos o animales. Siempre vamos a relacionarnos no solamente con las palabras, sino también con lo gestual. Nuestros sentidos son capaces de captar cuando una persona está nerviosa o insegura y cada uno sabe cuál es la primera impresión de alguien. Pero la comunicación no solo es con los demás, puede ser intrapersonal, institucional o mediada. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, no es necesario usar palabras. Con un emoticón podemos expresar nuestros sentimientos o algún mensaje. Solo hay que interpretarlos y es ahí donde se producen confusiones. La comunicación es un proceso muy complejo que como persona debemos analizar. ¿Qué entendés si yo te hago así? Que me vas a llamar pronto. ¿Qué entendés si yo te hago así? Que está todo ok, que está todo bien. ¿Qué entendés si yo te hago así? Que no entendés lo que te estoy diciendo. La comunicación no verbal. El hombre lleva más de un millón de años usando la comunicación no verbal. Este tipo de comunicación se ha empezado a estudiar desde hace solo unas décadas. El componente verbal se utiliza para comunicar información y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. Por regla general, cuando estamos mintiendo o forzando una situación, el cuerpo nos delata. Los gestos se pueden interpretar de forma aislada, es decir, equivocarse. Los gestos también nos dan una idea de los modales de una persona. La mayoría de los gestos y movimientos que utilizamos habitualmente nos vienen condicionados por el entorno en el que nos hayamos criado. Comunicar es compartir una información racional y emocional, poniéndola realmente en común, acordando con la otra persona su significado y valoración. La comunicación no verbal es muy importante, ya que muchas veces le dan sentido o ayudan al individuo a expresarse. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos comunicamos a través de gestos o señas para ayudar a un receptor a entender el mensaje que queremos transmitir. La comunicación no verbal es un claro ejemplo de que la comunicación va más allá del solo receptor, emisor y mensaje. La comunicación no verbal es un claro ejemplo de que el hombre es un claro ejemplo de que el hombre es un claro ejemplo de que el hombre es un claro el cuerpo. ¡Gracias!